Hola Como siempre Las mañanas de desayuno con Cristina Y gracias a mi asistente Nosotros le decimos asistonto Bueno, te quería contar algo Que me había olvidado Tú sabes que recién he llegado de viaje Entonces hay un detalle Yo lo sabía pero no me había dado cuenta Y te lo quiero contar Es referente al equipaje Cuando tú vas o vienes Por ejemplo, en mi caso Si yo salgo de acá y me voy a Lima Y quiero llevar una maleta de exceso Te voy a explicar Las maletas, por lo menos en KLM Hay otras empresas que te aceptan diferente Pero te explico de KLM La maleta grande es de 23 kilos Y el tamaño, bueno, lo ves en internet Pero es una maleta de 23 kilos Tú sabes, es un tamaño normal No puedes llevar una maleta de 3 metros El tamaño normal ¿Tú te acuerdas del tamaño normal? ¿Cuál es? Lo escribimos ahora Entonces 23 kilos Y una maleta de mano de 12 kilos Eso es lo oficial Ahora Puedes llevar Un bolso de mano Pequeño Pero tú sabes Cómo somos nosotros Nos dicen Una, queremos dos Nos dicen dos, queremos tres Entonces Lo oficial es una maleta De 23 kilos Y la de 12 Ahora Si quieres llevar una en exceso Te cuesta Acá en Europa 100 euros Pero si tú la pagas Antes por internet Tres días antes de tu viaje Y pones que vas a llevar Una maleta de exceso Te cuesta 80 euros Es una ventaja Porque puedes llevar muchas cosas De acá Por lo menos para Latinoamérica Todo lo que es belleza Champú Los quesos Todo eso es Fantástico por los precios Ahora Si tú quisieras llevar quesos No lo vas a llevar En el maletín de mano Porque te lo van a quitar Inmediatamente Porque tienes que pasar Por albanas Y todo eso Pero otro detalle también Que tú puedes pasar Tu maletín de mano El de 12 kilos También lo puedes pasar Con un conde Lo que tienes que hacer Es probar Porque O sea Oficialmente No se acepta Pero tú le dices Vite Y Te lo puede pasar El 99% De las veces Te pasa esa maleta De 12 kilos Ahora En el reglamento Dice que los 12 kilos Son por ejemplo Que la maleta de mano PC9 Que un maletín Con tu computadora PC2 Y una cartera PC1 Ese es lo oficial Pero yo te digo Yo he pasado siempre Mi maleta de 23 Si he llevado exceso También La de otra De 23 Que cuesta 80 euros Si la pagas antes Y He llevado acá Mi computadora Y acá En el brazo Mi cartera Tú sabes Si eres mujer En la cartera Tienes que tener Tu pasta dental Chiquita Hombre también Y tu Lapicero Siempre vas a necesitar Lapicero Por el tema de migraciones Por el tema de aduanas Un lapicero Hay gente que no lleva Lapicero Entonces Está Tiene lapicero Tiene lapicero Entonces se ve horrible Acá en tu carterita Tu lapicero Si eres mujer Quita maquillaje Porque a veces Uno llega a maquillar Al avión Y en la noche Se despierta Una desgracia Y Siempre Nosotros estamos Con la manía De la computadora Entonces si tienes Una laptop La puedes cargar En una maletita Bueno eso es básicamente Y Un detalle Es opcional Pero me pasó Lamentablemente Llegando a Lima Sacaron algunas cosas De mi maleta Entonces Si tú quieres En tu ticket Sale el peso 23, 22 Lo que haya pesado Y llegas al aeropuerto De Lima O al aeropuerto Donde tú llegues Y puedes volver A pesarlo Y ahí te das cuenta Si faltó algo Entonces Eso es lo básico En lo que tú llevas En el maletín de mano Si no lo vas a dejar O si lo vas a llevar En este lado de acá Obviamente sabes Que no puedes llevar líquidos No puedes llevar agua No puedes llevar alimentos No puedes llevar cosas Que puedan infectar Al otro país ¿No? Eso Hay gente Hay gente que dice No, pero estoy llevando No sé Una palta No, no puedes llevar Nada de eso Porque te lo van a quitar ¿No? Y los líquidos Te aceptan Más o menos 100 mililitros Es un poco así Quizá una medicina Quizá un poquito de agua Para tomar Pero tú sabes Que llegando al avión Te van a dar Pero a veces También pasa Que tenemos 6 horas de espera ¿No? Y los aeropuertos Te venden todo carísimo Entonces Puedes llevar Frasquitos de 100 mililitros Bueno Más o menos Esa es la idea De cómo Llevas el equipaje Para cuando tú viajas En la línea Que siempre yo he recomendado Que es la mejor Y que te atiende muy bien Bueno Espero que lo compartas Espero que te suscribas Y agradezco tu visita Y como siempre Me visito de ti Con un amor Fíjense Tschüss